La secularización en las actividades de la población, desde el uso de anticonceptivos hasta los hábitos de Semana Santa. Tiene que ver con esta separación que se da de la lógica religiosa que es la que impera en las sociedades, empieza a haber como una especie de separación de esferas. En República Laica, secularización, el jueves a las 22 horas. ¡Gracias!